Ahora vamos a poner una de las que recibimos, no recuerdo nada de los pasos y nada, pero no nos vamos a hacer una de las que nos quedan. Si fuera, por ejemplo, si fuera para hoy, o sea, lo vimos a alguien que chile, no me hubo puesto un paso, quiero decir. El primero que te lea es porque te hicimos un trario al final. ¿Vale? Encontré en Sevilla. Para mí, y para el mejor. Ya. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!